Quiero que me mires justo a los ojos que contigo voy a hablar No quiero que pierdas un solo detalle de lo que continúo a relatar Pues que para mi a todo el amor me hiciste en ti confiar Te entregué mi vida y de un solo calor mi corazón quisiste arrancar Y ahora vendrás prendida a mis pies Tendrás que suplicarme si esperas de mi algo más Tú tendrás que arrodillarte hoy No eres lo culpable de este ingeniero lo que ayer fue blanco en mi Es por ello que hiero, violo, el respeto, lo que algún día protegí Me debes ser bueno, no soy mi vengador, te provocaré dolor Lo disfrutaré viéndote a los ojos para luego marcharme sin rencor Y ahora vendrás prendida a mis pies Tendrás que suplicarme si esperas de mi algo más Tú tendrás que arrodillarte hoy El odio por ti alimenta mi alma de ti No necesito nada más El odio por ti alimenta mi alma de ti No necesito nada más Y ahora vendrás que suplicarme si esperas de mi algo más Y ahora vendrás que algún día te amé Pero hoy, pero hoy comienzas Y venganza Tendrás que suplicarme si esperas de mi algo más Tendrás que suplicarme si esperas de mi algo más Tendrás que acostumbrarte Tendrás que acostumbrarte hoy Tendrás que suplicarme si esperas de mi algo más Tendrás que suplicarme si esperas de mi algo más